Me brindo nueva esperanza, el quito todas las cargas que oprimían mi corazón. Y es Jesús, la fuerte cristalina que sacia mi ser, que sacia mi ser y me da poder. Y es Jesús, amor incomparable que siempre anhelé, que siempre anhelé en todo mi ser. Y es Jesús, la fuerte cristalina, esa fuerte inamotable, aleluya, que la vida no se termina, sino una vida en abundancia. A la vida fuerte, a él, adórate. Solo es digno de la amorza. En el nombre de Jesús, hay poder y autoridad. En el nombre de Jesús, hay libertad. En Jesús, hay libertad. Jesucristo es el camino, es la vida y la verdad. Es el Dios omnipotente y aquí presente está. Es Jesús, la fuerte cristalina que sacia mi ser, que sacia mi ser y me da poder. Es Jesús, amor incomparable que siempre anhelé, que siempre anhelé en todo mi ser. Es Jesús, amor incomparable que siempre anhelé, que siempre anhelé en todo mi ser. ¡Gracias por ver el video!